Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se vuelve ¿Qué pasa si se da la vida o tal vez solo un recuerdo hecho? Por eso si el recuerdo queda, que quiere la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Y que cuando muera, que sea de amor por ti Y si yo me muero, muero de amor por ti Ese aplauso es para Carlos Rivera Hay que perseguir los sueños Y como digo siempre Nuestra comunidad es importante en este país Y merece respeto Buenas noches, muchas gracias